Xochitl Galvez, coordinadora nacional del Frente Amplio por México, nombra a Enrique de la Madrid como coordinador de su proyecto de nación. Detalló que el PRIista la acompaña para recoger las demandas de la sociedad civil e integrarlas, analizarlas y crear sus propias propuestas de campaña. Estados Unidos emite advertencia global por riesgo de ataques terroristas para los estadounidenses que viven en el extranjero, en medio del conflicto entre Israel y Hamas. El fiscal Merrick Garland declaró que ha aumentado las amenazas contra comunidades judías, musulmanas y árabes en Estados Unidos, relacionadas con la guerra en la Franja de Gaza. La delegación azteca en los Juegos Panamericanos lleva a sus máximas figuras. Con 640 deportistas, medallistas olímpicos y mundiales, buscará poner el nombre de México en todo lo alto. Y también es una escala de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Maluma y su novia Susana Gómez serán papás en 2024. La pareja estaría esperando a que el embarazo avance para confirmar la noticia. E incluso Susana ha dejado de acompañar a Maluma en algunos compromisos para cuidarse y llevar un embarazo tranquilo. Así lo dieron a conocer las periodistas españolas Laura Fá y Lorena Vásquez en su podcast Mamarazzi y aseguran que se han puesto en contacto con el músico para conocer su postura, pero aún no tienen una respuesta en concreto.